... Buenas tardes a todos los presentes. El Museo Casa de los Tratados celebra la Navidad a través de la presentación del coro infantil del Conservatorio Superior, José María Rodríguez. Primero, presentación del acto a cargo del doctor Milton Calle, el notario primero del Cantón Girón. Licenciada María Eugenia Arias, directora del coro infantil del Conservatorio, José María Rodríguez de la Ciudad de Cuenca. Ingeniera Aida Abril Guerrero, directora del Museo Casa de los Tratados. Otras personalidades que nos visitan, queridos niños, señoras y señores, es reconfortante saber y constatar que en el tráfago vivencial que nos constrie, aún existen personas e instituciones que asumen como propias las actividades culturales que, como hoy, nos insuflan de esperanza y alegría. Este es el caso del coro infantil del Conservatorio de Música José María Rodríguez de la Ciudad de Cuenca, cuyas ejecutorias son ampliamente conocidas y de suficiente relevancia que hace innecesario repetirlas. Esta manifestación artística que brota de las apacibles voces de los niños, conducidos magistralmente por María Eugenia Arias, multifacética profesional musicóloga que despliega su labor con total entrega en el amplio espectro de la cultura. Como gironense, expreso la más efusiva bienvenida a los integrantes de esta embajada cultural itinerante y los agradezco fervientemente por incluirnos en su bitácora y acercarnos a las fuentes de su inspiración para nutrirnos de la sensibilidad de sus espíritus. Hacer cultura debe ser tarea de todos, sin embargo, no son tantos las que se empoderan de ella, menos aún los que generan espacios culturales con la sola recompensa que brinda satisfacción de correr caminos reservados para las almas sublimes. Aprovecho de este momento para felicitar a los niños que con verdadera unción conforman el hermoso nacimiento vivo que engalana los espacios de este museo. Finalmente, acerco también mi más sincera felicitación a la ingeniera Aida Abril Guerrero, administradora del Museo Casa de los Tratados, al musicólogo Rafael Saula, rector del Conservatorio de Música José María Rodríguez, a la licenciada María Eugenia Arias, directora del Foro Argentino, a la señorita diseñadora Gabriela Salamea, al licenciado Eduardo Ulloa y a todas las demás personas que hacen posible la plasmación de este bello buquete musical, recomendándolos con cariño no cejar en sus empeños y continuar siempre la tarea de traer cultura a los sectores permanentemente olvidados de su benéfica influencia, pues los que hoy son convidados de piedra, mañana sin duda serán vectores deficientes de las distintas corrientes culturales. La formación del pueblo en el goce de las artes y la cultura necesita de espacios y actividades que lo despierten y lo inicien en esta hermosa labor. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Bueno, agradecimiento al doctor Milton Calle, notario primero del Cantón, Girón. Segundo, agradecimiento a cargo de la ingeniera Aida Abril Guerrero, administradora del Museo Casa de los Tratados. Buenas tardes a todas y todos. Señor notario primero del Cantón, doctora Zoylita, secretaria del Copinac, Margarita Girón, licenciada María Eugenia Arias. Decir gracias es la mejor manera de exteriorizar los más nobles sentimientos que tiene hace una o varias personas. Es por ello que hoy quiero agradecer a niños y niñas del Coro Infantil del Conservatorio Superior, José María Rodríguez, que con sus prodigiosas voces deleitaron nuestras almas a los músicos que con delicadeza marcaron el ritmo y a su dedicada, talentosa directora, María Eugenia Arias, que con gran destreza acopló voces y sonidos para que el público se sintiera en la presencia de un verdadero coro de ángeles que le cantan al pequeño Jesús recién nacido. Gracias también a todos quienes apoyaron este proyecto. Así al doctor Milton Calle, notario del Cantón, Girón, por tan acertadas palabras a la tercera división de ejército TARQI, por facilitarnos el transporte para el coro, al grupo 79 General Pinta, pues el personal militar que nos colabora, es un gran soporte para el desarrollo de nuestros eventos, al señor Mauricio Benenaula con su empresa Mauricio's Producciones por colaborarnos con los equipos de sonido y amplificación, a las señoras Magali Vallejo y Tarsila Patiño por proporcionarnos parte de la escenografía, a Girón TV por la cobertura de este y todos los eventos que organizamos de una manera muy cariñosa a la señora Rosa Gómez por todo el apoyo que siempre brinda el museo, pero sobre todo a los pobladores de este histórico cantón por su gran y tan comedida y cariñosa presencia como espectadores, a los niños y niñas que están haciendo este hermoso nacimiento vivo, sin su voluntad no hubiera sido posible este cuadro tan dulce. Quiero recalcar que este espacio no es de los funcionarios del museo, sino por lo que les invito a estar presentes, siempre a visitarles, a formar parte activa de los programas para el 2014. Crezcamos juntos, vivamos en Girón, en donde el arte y la cultura sean nuestra guía para mejores días. Considero un espacio oportuno para desearles de parte del Museo de la Defensa Casa de los Tratados que estas fiestas estén llenas de bendiciones y que nuestros corazones se llenen de esperanza y amor. También un agradecimiento a mis compañeros Eduardo Ulloa y Gabriela Salamea, que han sido quienes han colaborado reiteradamente todo el tiempo, ya sea para hacer este programa o los otros programas que se han hecho en este local. Ellos vienen prestando ya sus servicios dos meses y vamos a seguir cambiando la estructura del museo y haciendo que ustedes nos acompañen siempre en los diferentes eventos. Ahora no me queda más que decirles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a todos. Muchas gracias Ingeniera Aida Abril, administradora del Museo Casa de los Tratados. Tercero, presentación del Coro Infantil del Conservatorio Superior José María Rodríguez. Muy buenas tardes, distinguido público de este bello cantón de Girón. A nombre del Conservatorio Nacional José María Rodríguez de la Ciudad de Cuenca, el Coro de Niños, mi compañero de trabajo, el licenciado Hugo Cobos, el coordinador del coro, el licenciado Vicente Guccelli, mi persona como directora del Coro de Niños. Queremos darles las gracias por estar esta tarde aquí presente para escucharles a ellos. Vamos a hacer unos cuatro temas navideños, que sea por la época en la que estamos en este momento, como es el nacimiento del niño Jesús. Luego lo vamos a hacer dos temas, tres temas. El coro viene recién de participar en Chile, en un festival internacional que se hizo en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Estas las que hemos llevado para que ustedes también puedan apreciar y escuchar del esfuerzo y el trabajo como representantes de la ciudad y del país. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Venid a ver el nacimiento de una estrella! 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 ¡Gracias! 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 Esa niña es la ruta. Belén, campañas de Belén, quiero ser que eres tú, ¿a quién ganas me traes? Belén, campañas de Belén, quiero ser que eres tú, ¿a quién ganas me traes? Belén, campañas de Belén Belén, campañas de Belén, quiero ser que eres tú, ¿a quién ganas me traes? Belén, campañas de Belén, quiero ser que eres tú, ¿a quién ganas me traes? ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los han dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime. Para despedirnos vamos a hacer la última canción que es la masa del compositor Silvio Rodríguez. Oh, 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 oh. Si no creyeran la locura de la vergüenza de su sufrir Si no creyeran que en el monte se esconde el vino y la fabulosa Si no creyeran la razón, la razón se reequilibró Si no creyeran la esperanza, si no creyeran la locura que dio Si no creyeran en mi camino, si no creyeran en mi sol y voz Si no creyeran en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa es mi cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltito de carne con madea Un instrumento sin mejores mandores, qué lucecitas montadas para escenas Qué cosa fuera, un traidor de los aplausos, un servidor de pasado y capa nueva Un eternizador de dioses y locas son, un mil de rido contrabo y lente fuera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa es mi cantera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa es mi cantera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, corazón, qué MIT Si no creyeron en lo más puro, si no creyeron en lo deseo Si no creyer en lo que creo, si no creyer en algo puro, si no creyer en tu herida Si no creyer en lo que no te, si no creyer en lo que escondes Si no creyer en lo que es tu herida, si no creyer en lo que queda, si no creyer en lo que no te, si no creyer en lo que ducho Si no creyer en lo que es tu herida, si no creyer en lo que es tu herida, si no creyer en lo que es tu herida ¡Qué cosa muera el corazón! ¡Qué cosa muera! ¡Qué cosa muera la más incandera! ¡Un desastre, un traidor, de los aplausos! ¡Un servidor de pasada y copa nueva! ¡Un eternizador de Dios en el ocaso! ¡Un pido y pido contra un ente cuela! ¡Qué cosa muera el corazón! ¡Qué cosa muera! ¡Qué cosa muera la más incandera! ¡Qué cosa muera el corazón! ¡Qué cosa muera! ¡Qué cosa muera el corazón! ¡Qué cosa muera el corazón!